Hola que tal lectores del periódico El Día, a continuación presentamos el resumen deportivo de esta noche. En las grandes ligas, el mundo del béisbol todavía está recuperándose de la noticia de que la superestrella bidireccional Shohei Otani firmó un contrato de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. No solo es el contrato más grande en la historia del béisbol, sino que es el acuerdo más lucrativo para cualquier atleta profesional, superando el contrato de 4 años de Leone Masi, que firmó por 674 millones de dólares con el FC Barcelona en el 2017. Mientras, en el béisbol dominicano, Fernando Tatis debutará este martes con las estrellas orientales en el Tetelo Vargas, en el actual torneo de béisbol profesional del país, así lo anunció el dirigente Fernando Tatis Padre. Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y visitar todas nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, eldia-debajo.do, en Facebook y YouTube, Periódico El Día. Estuvo con ustedes, Iván Cruz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.